Desde muy temprano los feligreses llegaron hasta el municipio de Zipaquirá para celebrar el viacrucis en este Viernes Santo. Venimos desde la ciudad de Cali con toda la familia. Nosotros venimos de Cartagena y pues nada, querer aprovechar, querer acercarnos un poco más a la religión. Centenares de personas caminaron por cada uno de los túneles de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Con oraciones y cantos visitaron una a una las estaciones. Aunque muchos de los feligreses no saben cuántas son. ¿Tú sabes cuántas estaciones son las del viacrucis? No sé, es que cantamos, yo me acuerdo. Son 14. Son 14. ¿Usted sabe cuántas son las estaciones del viacrucis? 13, si lo estoy mal, 13, 14. Lo que todos los visitantes consultados tienen claro es su petición de Semana Santa. Fortalecer los lazos familiares, vivir en armonía, en felicidad y con mucha alegría para que estemos aquí reunidos. Que nos regale la paz y la armonía de todos los hogares y de todas las familias. Pero, ¿cuál es el mensaje que deja este Viernes Santo? En un mundo en que nos muestran que todo tiene que ser egoísmo, poder, placer, tener, la cruz es el signo de bendición y el signo de transformación. La visita a la Catedral de Sal se ha incrementado en Semana Santa. Sí, el año pasado más o menos fueron 25 mil personas que vinieron entre Jueves y Viernes Santo. Y este año hemos tenido un incremento del 10%, estamos hablando ya de más de 30 mil personas. Para las personas que deseen visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá, lo podrán hacer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Horario extendido que se mantendrá hasta el Domingo Santo. El acto religioso finalizó aquí en la nave central de la Catedral con una oración para todos los asistentes a este lugar. El día de ayer ingresaron aproximadamente 10 mil personas y durante el transcurso del día se espera que lleguen hasta aquí más de 15 mil. Información desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, José Miguel Polanco, Noticias Caracol.